Yo creo que todos recuerdan a esta pareja de Drake y Josh, que fue algo inesperada, pero con momentos muy emblemáticos. Te amo. Te veo en química. Así que si a ti Kouami te da curiosidad este pedo, sobre todo por cómo pasamos de esto. Yo creo que cuando eras un bebé, tu mamá te dejó caer de cabeza. Después te dio un jugo de estupidina y luego te aspiró el cerebro con la aspiradora. A esto... Mint, ¿me volviste? Escuché que estabas herido. Tranquila, Drake, está bien. Quédate porque hoy veremos cómo chingados se enamoró Mindy de Josh. Todo comenzó en el episodio de Consejo de Honor. Un día cualquiera en la escuela de Drake y Josh se dan cuenta de que hay un auto en el salón. Y casualmente es el de la maestra Heifer, que le cagó a Drake. Pero él no lo hizo. Aún así llega Mindy apareciendo por primera vez para molestar a Josh. Buena respuesta, Josh. Y para este punto ya le había ganado la feria de ciencias. Porque mientras Josh hizo un magneto gigante... Ella clonó a su propio perro. Como si el mundo necesitara otro perro. Obviamente como Drake y su maestra se odian, ella piensa que fue él. Pero le dice que no. Y como sus bancas quedaban en donde está el carro, se sientan dentro. Así se hace, Josh. Qué brillante. Al final descubren la chamarra de Drake en el coche y es suspendido. Por lo que sus padres hablan seriamente con él, ya que tampoco le creen. Pero ahí es donde entra Josh, ya que conoce muy bien las reglas de su escuela. Y para suspenderlo, tienen que presentarse de pruebas al consejo de honor. Los cangrejos por kilo en cuanto se venden. Enfócate, Walter. Pinche Walter, está bien cagado. Con eso, dos días después se presentan en la corte. En donde vemos a la chica, bueno, a las chicas que siempre están tras Drake. Pero específicamente esta, creo que es la que vimos al final de la serie. ¿Quién es ella? Resulta que cuando llega la maestra. Te odio, Drake. Nos cuenta que la estudiante que la defenderá, obviamente es Mindy Crenshaw. Que mientras Josh trajo un portafolio, ella trajo dos. Por eso, Estela reta unas luchas de pulgares. Declaro la guerra en contra. Declaro que ya perdiste. ¡Suelta mi dedito! Y aunque Josh estudió todos los términos legales para hacer esto bien, solo los aburre porque al fin y al cabo tampoco es un juicio real. Mientras Mindy sí entendió esto y optó por hacerlo divertido trayéndole sushi a todos. Además de que ya veremos después que ella viene de una familia con dinero. Son tus padres. Son maravillosos. Sin zapatos en la casa. Sí, señora. Pero volviendo al episodio, no solo hizo eso. También quién sabe cómo consiguió el cuerno de clase de Drake y mostró frente a todos los dibujos que hace sobre la maestra. Ya que no tiene ningún apunte, solo dibujos de la maestra cayendo en un avión, con un piano cayéndole encima, electrocutada y abducida por los aliens. Y aunque Josh intenta argumentar cualquier cosa, Mindy es mejor que él. Y lo sabe. Al final, el pobrecito no pudo evitar lo inevitable. Drake es declarado culpable y es suspendido. Aunque... ¡Se acabó, Josh! ¡Volvió a pasar! ¡Gané! De último momento, llega Megan a darle a Josh un papel. Ya que un día antes le dijo a Drake que iba a involucrarse porque la única que puede hacerle maldades es ella. Y sí, resulta que esta es la prueba de quién lo hizo. Pues es una copia de la boleta de Mindy. Siempre saca 10, ¿no? Es la mejor de la escuela, siempre superando a Josh. Excepto por la clase de la maestra Heifer. Ya que gracias a ella sacó su primer 9. Por lo cual quiso vengarse y sabía que iba a ser fácil culpar a Drake. ¡Reconócelo! ¡De acuerdo, yo lo hice, ya basta! ¿Cómo pudo usted ponerme un 9? ¡Soy perfecta, mejor que todos estos! Con eso Mindy es suspendida y no la veremos en un buen rato. Gracias, maestra Heifer. Y estoy feliz de saber que en su clase... Lo sé. Y bueno, en realidad nosotros sí la veremos ahorita mismo. Por este punto de la serie ha pasado un año desde que Mindy intentó sacar de la escuela a Drake. Y hoy otra vez es el día del concurso de ciencias. Por eso Josh está emocionado porque por fin ganará el primer lugar. Este hizo un magneto gigante. Bueno, el más grande que ha hecho. Ay, Josh, ¿otro magneto gigante? Pero sí, justo a tiempo llega Mindy para vencer a Josh otro año más. ¿Mindy? Creí que te tenían encerrada con los loqueros. Era una clínica de rehabilitación psiquiátrica. Después de lo que hizo hace un año, estuvo en el centro de rehabilitación psiquiátrica, pero según ya está bien. Con eso, después de la demostración de Josh con una lata de cocas, sigue Mindy, la cual también hizo un magneto. Solo que el de ella... No lo sé, yo lo veo muy grande. Definitivamente tamaño promedio. Y sí, Mindy gana de nuevo. Les dije, no importa el tamaño, sino cómodo. Bueno, al día siguiente en la clase de historia... ¿Lo vamos a hacer por parejas? Porque quiero que Eric sea mi pareja. No, yo ya estoy cansado de ti. ¿Y qué? Pero lo importante es que inesperadamente Mindy elige a Josh como su pareja para el proyecto y no puede zafarse de esa. Por eso, esa noche llega a su casa y resulta que el plan de ella es estudiar tres horas al día toda la semana. Pero él no quiere pasar tanto tiempo con una persona que lo hace sentir como menso. ¿Y quién te dijo que creo que eres menso? Tal vez pienso que eres muy brillante. Tal vez tú... Tal vez tú me gustas. Sí, sí. Tal vez tú me gustas también. Entonces, ¿por qué no somos pareja? ¿Novio y novia? Con una condición que yo sea el novio. Y con eso, inicia la relación de estos dos. Por eso, dos semanas después, ya andan todos enamorados. Todo muy bonito. Hasta que llega Drake, el cual no sabe que ya son novios. Y sigue diciéndole cosas a Mindy. Y esta le pide a Josh que le diga algo. No puede ser que la trate así. Adiós, mujer horrenda. Ay, tú y tus comentarios y tus pantalones. Mindy no puede creer que Drake le hable así a la novia de su hermano. Y con eso deduce que Josh no le ha dicho que son pareja. Porque es avergüenza de ella. Pero obvio no es eso. Simplemente sabe que a Drake le cae a Mindy y no sabe cómo podrá reaccionar. Quizá así. Bueno, bueno. Solo fue una pesadilla. Pero gracias a eso le da más miedo decirle y tiene que mentirle de nuevo a su novia. Pero a pesar de que le cree, a la hora de darse su primer beso, Josh le dice la verdad como si nada. Pero esto es importante. Sí, venga el beso. Josh. Yo creo que esto tiene que acabar. Con eso, al día siguiente, Josh así de huevos va y le dice la verdad a su hermano. Y sorprendentemente, a él no le importa. Sí, le caga. Pero incluso él mismo ha salido con chicas que le cagan. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Todo muy chingón entre los hermanos. Pero ya da igual porque terminaron. Y al contarle esto, Drake no duda y se lleva a su hermano para ayudarlo a regresar con su novia. Ha esperado por años para que tenga novia como para que la pierda por una estupidez como esa. Llegan a la casa de la chica y todo un romántico y sube por su ventana. Y ahora no va. Pero Drake está dispuesto a todo por ayudar a su hermano. Incluso a que lo haga tortilla. Así que deja que se suba en él. Pero debe apresurarse. ¿Qué estás haciendo afuera de mi ventana? Josh, estás pesadito. Y a pesar de todo, Mindy decide que no hacen buena pareja y es mejor que no regresen. O quizás sí. Ay no, mejor bésame. ¡Qué cosa tan increíble! Y bueno, continuando con el video, algunas cosas no envejecieron muy bien. Que las chicas tienen que entender que el chico es el que manda. Aunque realmente es un chiste porque ni ellos se la creen. Ya tiene rato que Mindy y Josh son novios. Aunque parece que a pesar de eso nada más no se puede llevar bien con Drake. Bueno, solo es un día cualquiera y Mindy llega con Josh a decirle que sí pueden hablar. Pero no es eso. Todo lo contrario. Si quieren llevar su relación al siguiente paso, Josh debería de hablar con sus padres. Aunque no son amables, ni amistosos, ni divertidos. Pero claro, no hay nadie que le encante más a los adultos que Josh. ¡No me grites niño gordo! ¡No te estoy gritando! ¡No te logras sacarme de quicio tan fácil, chamaco! Pero antes de eso, tienen que ver esto. Mientras Drake estaba con su novia del día, hay unos chicos molestos al lado. Así que le avisa a Josh para que lo saque, ya que él es el empleado. Pero no termina nada bien. Hasta le metieron algo en el pantalón. Creo que el grandote metió algo en mis pantalones. Bueno, para no alargarnos tanto, a Drake también lo hacen mierda. Pero la que les parte de su madre es la chica, ya que dice que creció con hermanos mayores y le enseñaron a defenderse. Aún así, esto no termina, son muchos. Hasta que llega Helen con un bate. Ahora sí, todo terminó. Te diré algo. Me rompe el corazón ver que los adolescentes de hoy se comportan así. El día siguiente, Josh está tan nervioso de conocer a los padres de su novia que se puso la ropa interior por fuera. Y Megan se lo hace saber. ¿Qué haces aquí? Cállate. Mientras que Drake decidió no salir más con la chica del cine porque no puede estar con alguien más fuerte que él. Y no sé ustedes, pero ¿qué no se supone que si Josh se equivocó poniéndose la ropa interior por fuera quiere decir que en el interior no lleva? Porque pues solo se quitó la enzima y se fue bien b***as. Ahora sí llega a la casa y todo bien... Sin zapatos en la casa. Sí, señora. Ellos son la familia Crenshaw, pero nada le sale bien. Soy diabético. El polen me causa alergia. Ay, nunca se me ocurrió. En verdad, nada le sale bien. Por favor que no se caiga, por favor que no se caiga. ¿Y ya está? Bueno, ¿cómo les resumo esto rápido? La parte de Drake tendrá relevancia para el final, así que básicamente cuando le contó a su novia que pensaba terminarla porque creyó que es más fuerte que él, esta le dice que si entonces no le molesta. Pero Drake le dice que obvio no es más fuerte que él, solo lo agarraron desprevenido. Ya me harté, empate. Como al final ninguno gana, ella le propone que peleen en serio. Y será el sábado por la noche. Acabo de hacer una cita para pelear con mi novia. Pero después de la pésima impresión que tuvo Josh con los padres de su novia, este ahora los invitó a cenar a su casa. Y sí, es el sábado por la noche. Drake, ¿qué haces en casa? ¿Nunca estás aquí los sábados en la noche? Al final, Drake y Josh acuerdan que la pelea será arriba y no bajarán hasta que los cranchos se vayan. Y de hecho, ya llegaron. Y la neta, el cabrón sí se mamó. Hizo una cena increíble y ahora sí queda bien con los padres. Pero la anciana del arpa se anda quedando dormida. Los señores estaban satisfechos con la impresión que les causó, admitiendo que lo juzgaron mal, ya que sí parece venir de una buena familia. Y eso los deja más tranquilos. Pero la pelea de Drake está poniéndose muy intensa. En serio, tan intensa que ruedan por las escaleras y destruyen todo lo que preparó Josh para que esa noche saliera bien. Destruyendo al mismo tiempo la aprobación de los padres de su novia. Y así es como la familia Crenshaw se enteran de que son hermanos y se dan cuenta de que efectivamente no son buena influencia para su hija. Y con eso, Josh ahora sí explota. Explota tanto que quiere golpearlo y cuando sus padres escuchan todo eso, se dan cuenta de que a pesar de tener un hermano desmadroso, a Josh de verdad le importa su hija. Y entonces no serán un impedimento para que sigan saliendo. Por cierto, solo por curiosidad, los señores preguntan por qué peleaban. ¿Por qué no creía que soy más fuerte que él? Por supuesto que no lo eres. Pero la madre también piensa que muchas mujeres pueden ser más fuertes que los hombres. No es cuestión de genética, es habilidad. Y por el poder del guión, ahora ellos pelean. Eso no me lo esperaba. Días después, a la pareja le sigue incomodando que los vean besándose. Hola Josh. Traga libros. Paradito. Y de nuevo, será la feria de ciencias en donde siempre ganaba Mindy. Pero esta vez, como son novios, decidieron combinar sus cerebros para que así ambos ganen. Pero al final, no logran ponerse de acuerdo porque piensan diferente y mejor separan sus proyectos para que así tengan más tiempo para besarse. ¡Qué rico! Y cuando llega la hora de irse... Te amo. Te veo en química. Con esto, corre a contarle a Drake para que lo ayude, pero no parece hacerle mucha gracia. No, 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 no. Cuando una chica dice te amo, es el momento de cortar y huir. Y para deshacerse, Mindy le recomienda convertirse en mujer. Pero... ¿Y si la amo también? Por eso, esa noche, después de pensarlo mucho, Josh se prepara para hablar con Mindy. Mindy, estoy en proceso de convertirme en mujer. Pero ahora en serio, cuando el día siguiente habla con ella, se deja de malas y se sincera, diciéndole que sí, la quiere muchísimo, pero no había pensado en la palabra te amo, ya que es su primera novia. Y ella, muy buen pedo, le dice que no hay problema. Puede meditarlo el fin de semana y darse cuenta si también la ama. Y hablando de reptiles, ¿cómo te fue con Mindy? Bueno, de nuevo lo de Drake no es tan relevante, así que vamos rápido. Esta le dice que no puede ser que Mindy no se haya ofendido por no devolverle el te amo y azotarle la puerta. Así que seguramente trama algo y de hecho, parece que sí. ¿Qué es todo esto? ¿Algunos componentes para mi proyecto tengo tanto que hacer este fin de semana? Según esto, ella dijo todo lo del te amo para distraerlo y así ganarle la feria de ciencias un año más. Por eso Josh se pone más cabrón que nunca y crea un cañón de fotones mejor que el de Mindy. Y aquí está la diferencia. Hola, primer premio. Y cuando Josh andaba burlándose porque no le salió el plan a su novia, esta se molesta porque obviamente no es así. El te amo fue real y no quería ganarle. De hecho, lo dejó ganar a propósito. Yo no mentía sobre nada. Con esto, Josh admite que perdió y le da el premio de primer lugar, disculpándose por haber creído lo que Drake le dijo. Y de nuevo, ambos se sinceran sobre su relación, dándose cuenta de que al ser su primera novia y él su primer novio, ninguno de los dos sabe muy bien qué es lo que están haciendo. Ella también se sintió rara diciéndole te amo. E imagínense que luego te respondan así. Te veo en química. Por eso deciden que es mejor terminar porque están en la mejor etapa de sus vidas y deben de conocer a más personas y así entender si realmente se aman y deben seguir juntos o solo es un amor de escuela. A pesar de eso, deciden seguir siendo amigos y siguen haciendo su tarea juntos. Pero Drake les dice que eso es mala idea y sí que lo es porque días después cuando Josh hace una fiesta en su casa, Mindy bien vergas lleva a su nuevo novio a la casa de su ex y parece que le molesta más a Drake que a Josh y por más maduro que quiera ser, la neta es que a nadie le gusta tener que estar viendo eso y más que lo lleva a su casa y hasta a su trabajo. Así que ya harto va a hablar con su ex diciéndole que puede hacer lo que quiera pero que no se lo tiene que estar restregando en su cara y está tan enojado que no la dejó hablar, solo le dijo que se llama Chad. Con eso, al día siguiente, Mindy con más razón vuelve a llevar a Chad a Premiere y lo presume en frente de todos haciendo enojar más a Josh. Por eso esa noche mientras este está deprimido por lo que está pasando con Mindy, esta llega de la nada a decirle toda la verdad porque no le gusta verlo así. Es mi primo. Con eso, siguen peleando y terminan besándose como toda una pareja tóxica y seguramente hubo final feliz. Y ya saben a lo que me refiero porque este no es el final, a lo que sí llegamos es al final de la serie con el especial de Camarón Gigante en donde a pesar de odiar a Drake, Mindy sabe que esta es una oportunidad única para el hermano de una persona que quiere mucho. Así que llega a Premiere y casualmente cuando Helen necesita que arreglen las banderillas y Josh nada más no ha podido y se preguntarán ¿qué relevancia tiene esto? Bueno, pocos días después de la nada cuando Helen estaba explicándole a sus empleados que como va a casarse necesitará nombrar a un encargado, le dará este chalequito dorado. Elegí a una persona responsable y sin antecedentes penales. Josh estaba seguro de que ese chaleco era suyo, pero... Obviamente este güey está muy empudado porque lleva tres años queriéndose chaleco y ella lo sabía, pero aunque Mindy trata de explicarle que ella no fue quien buscó a Helen, la jefa fue quien la buscó y pues necesita algo de dinero. Días después la chica sigue vengándose de él por haberle gritado así y poniéndolo a hacer las peores cosas mientras al loco Steve... Pero la poca experiencia de Mindy iba a salir por algún lado ya que podría ser muy inteligente pero hay cosas que requieren más maña como este día que el loco Steve se puso loco valga la redundancia y Josh era el único que sabía controlarlo. Gracias a esto Mindy admite que sí, la neta él se merece más el chaleco dorado pero le mintió, no entró al trabajo porque necesitara el dinero porque como les dije viene de una familia rica sin embargo tampoco lo hizo porque quiera ser mejor que él en todo la verdad es que sólo quería pasar más tiempo con su ex ella nunca estuvo feliz con que hayan terminado pero no sabía cómo se sentía él y justo ahora llega Drake a interrumpirlos porque están en problemas con la disquera pero si quieres ver todo lo de esta trama te dejo el vídeo completo del final de Drake y Josh por aquí y después de quitarse ese problema de encima días después en la boda de Helen aunque creo que ya todos sabemos que esa boda no terminó bien al final se casan en el estacionamiento y el ambiente los pone románticos con eso oficialmente regresan y no sólo eso ahora el chaleco orado es para Josh ya que Mindy renunció al cargo y con eso todos tuvieron un final feliz pero eso no fue la última vez que vimos a Drake y Josh ni tampoco la última vez que vimos a Mindy así que algunos años después de nuevo se juntó el elenco para hacer su película navideña y tuvimos un último vistazo a esta pareja que después de un año siguen juntos sólo que esta navidad ella tiene que ir a visitar a una abuela de quién sabe dónde y no podrá pasar navidad con él así que no la veremos durante toda la película excepto por el final en donde quién sabe quién le dijo todo lo que pasó pero si ustedes también quieren saber todo lo que tuvieron que pasar Drake y Josh también te dejo el video de la película completa por aquí y así es como termina Drake y Josh y la historia de esta pareja que para mí es la mejor de toda la serie aunque tampoco es como que hubiera mucha competencia porque por parte de Drake ya sabemos que tenía una nueva novia a diario este fue uno de mis videos más largos y con más trabajo detrás así que si te gustó me ayudarías mucho dejando un like comentando y compartiéndolo con alguien también dime qué otra pareja te gustaría ver por el canal ya tengo pendiente la de Kendall y yo pero eso será otro día por ahora yo soy Georgie y nos vemos en el resumen siguiente chau chau ¡Gracias!